Bueno, mejor duela por equipo, mejor Cada enemigo eliminado otorga un punto de eliminación El equipo con más eliminaciones gana Un poco complicado, parece este modo de juego Pero vamos Ahora sí, señores Salto, ingeniero Salto, salto Una K-12 y una S, abajo Ya se ve la acción, ahora sí, señores Ahora sí, esto se ve más bonito Primera, primera partida Ay, pucha, es muy largo ¿Qué se hizo? No, 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 no Ah, qué malo No, ay, no Me faltó poquitín, poquitín, poquitín Pasa a matarlo Vamos a ver Ok, vamos Están todos por allá, vamos a ver si le flanqueamos Vamos 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 a eliminar arresto Vamos Como que Como es que Ay 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 Es que Se supone que Este es pequeño Como dice El hombre ahí No se baja Es lo mismo Es imposible Es mentira Como esta arma Tome Tome Como hace una para Tome 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 No se Tome 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 Hay una balacera brutal Descomunal Tome Ay no 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 Ay su espuña Si nunca le pude dar ni su rola Vamos ahí vamos Por lo menos me dieron la asistencia Ok ok Así me dejaron en la acción En la pura acción Aquí 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 no se ve Ajá Silencio Oh que madre Cuanto lo dejé de salir 38 lo dejé de salir Bueno el hombre es bien camperito Pero vamos a ver si lo logramos agarrar Ay ya no se fue por su lado ¿Cómo de me dejaron por su lado? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Metemos Por aquí Ya está casi muerto No voy a abrir el Fuzz Compañero Cuero pucha Pero es que soy más ciego No puedo seguir No sabe ni cómo tirar la granada No se sabe que no se sabe No se sabe de acuerdo No soy de asalto Osea no Si Estoy un poco enredado Aquí Un poco enredadille porra, la dj híjole, no se de como lo mate algo paso, algo paso, algo paso son compañeros son compañerillos compañeritos muere, muere, muere muere, desgraciado no, la música es una música triunfal tú y yo parame de ánimos ay, puepucha que condenado este se siente como que también alguien está jugando a esto bueno, no mentira, porque esto es un servidor de novatos bueno, esto decía, servidor de novatos oh vamos vamos yo escucho una música ahí que me parece interesante mi, 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 mi quedan 5 quedan 5 05 05 vamos tiro una granada hay siéntese, siéntese, siéntese dos 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 quedan dos no, uno ahhh que pasa venga, uno más para recuperar el objetivo vamos fue mío yo no sé si fue mío yo salte ahí a lo que saliera y disparé a lo que saliera vamos a ver como quedaste con la primera partida a ver a ver 3 0 mira la primera partida señores agarró un no sé qué rifle de asalto freno a la boca y quito 11 11 6, no? esta bien, esta bien primera partida 11 6, esta bien